Bueno, autóctono. Aquella pista para allá, Castilla. Y en la provincia Alvacete Podemos bajar por Garda Bajar el puerto Castilla para abajo Atravesar Garda O subir para allá, para mi dominio Por caballo Y en la provincia Alvacete Vamos caballo Tira para arriba, caballo Kevin se está en el silencio de la sierra La provincia Alvacete Vamos caballo Ya comerá Estos son las cañonas De gata Un paraíso espectacular Para el que le guste el campo, claro Que le guste la ciudad Pues ciudad Allí es Ese es el punto más alto Una vez hay el cerro Tira por aquí, por la vereda Para adelante caballo Y en la provincia Y en la provincia Alvacete Y en la provincia Alvacete Y en la provincia La sierra de Alcará Este potro cuando yo les enseñe a andar para aquí bien Vuelan El pinto El otro que yo tenía Lusitano Madre mía que el caballo agalope Entre los canchales Todavía le falta estabilidad Vamos caballo Es normal Tienen criados en sitios llanos Vamos por ahí va el camino caballo Con una mano También es difícil manejarlo Y él va a dar la vuelta a la cañona Y él va a dar la vuelta a la cañona Porque sabe que para atrás es donde está la carencia suya Ven para acá anda Vamos a ponerlo en pausa y vamos a llegar allá arriba Canta la chicharra Dicen los cuervos Caminos ancestrales Caminos ancestrales Son caballos Son caballos Son caballos Son caballos No hay pa' allá Salamanca El campo charro Los días claros Se veció a Rodrigo Aquellos pueblos de allí Gran Robleda Peñaparda Peñaparda Y todos esos pueblos Ahí se lo he dicho muchas veces A la fiesta y los encierros Lo que pasa es que este año ni encierro ni fiesta ni nada Están los buitres aquí vamos Sooo Come verezo El verezo es bueno Sooo caballo Vamos a subir al punto De altitud Bueno pues estamos en tolo alto de la Gañona Y en la provincia Albacete Un día claro Flipad aquí la luz que hay Y en la noche Y en la noche de los tiempos Y en la noche del olvido Ahí tenés la provincia de Salamanca Y en la noche de Salamanca Sooo de esas alambras para allá Sooo caballo En la provincia Sierra de Alca Aquí tenéis Aquí tenéis Por aquí para arriba tienen que subir Los de la junta andando a ver el cortafuegos Llegaron los coches allí Dicen Madre mía Me dice un amigo mío que estaba con ellos Dicen Madre mía Menuda paliza por allí para arriba Eso es Salamanca Salamanca la Blanca En la provincia En la provincia Nos separa una valla No puede ver algo que tienen las cabras limpios Me dice el tío Me lo dieron y ostras Tienen las cabras Machaca Todo por allí, por allí, por allí Hasta allá al final Esta descarga María No sé si va a irme por gata allá No sé si va a irme por gata allá Todos esos caminos los conozco yo, de ir a caballo, va y todo Siempre vengo solo porque aquí viene cualquiera contigo de ruta Y la gente Quiere ir rutas así de estas de Solo por caminitos por caminitos Y aquí estamos, es sierra, pura sierra Y claro Hay que ir ratos andando y la gente andando no quiere ir Pues están andando para aquí allí Podría bajar por ahí, ir por la cruz de Manuel Pero por el puerto de Castilla abajo, pasar a través del gata Y irme para allá o irme por donde quiera Como pueda hacer lo que me de la gana Toda Me puedo tirar por donde quiera Veo cuándo me lo dieron que había sido un placa aquí arriba Madre mía Menuda barrera arriba Menuda barrera ahí Provincia Y en la sierra de Alcalá Y en la sierra de Alcalá Mataron al gran Pernales Y en la sierra de Alcalá Y en la sierra de Alcalá Y en la sierra de Alcalá El ser extraño por esta tierra Algo un camino románico Fofofofa para acá y para allá La ruta de las cabras Va que yo lo tengo limpio aquí Normal, normal ¿Qué se creen? No es que limpian el cortafuegos Es que limpian hacia los lados también Voy a hacer una empresa de limpiar cortafuegos con cabras y se acabó Me sale más barato a la junta Y encima colaboran con la ganadería extensiva Que es lo que quieren los políticos, colaborar Si me mandó fotos de las cagalutas de las cabras Y a ver si te piensas que yo no meto las cabras donde las tengo que meter o qué Millones y millones de hectáreas Quintos hectáreas para mí solo En la provincia de Albacete Que coma esta aquí un poco En la provincia de Albacete Y nos vamos para abajo por ahí si vengo yo con los muchachos por la pista con los caballos cuando vienen o la muchacha no, pero yo no voy a ir por gata porque si van a atravesar por gata me ven y me dicen gata toma para aquí una cerveza y y no puedo de aquí para allá me lo van a dar a la hora de ir para abajo porque se va por ahí, por ahí, por ahí hasta casi el puerto de penales también toca el caballín no se lo voy a meter este año a ver, hay que sacar perra la vida está muy mala y para aquí nadie quiere andar solo que yo, porque esto, lo conoces todo esto y está el ganado criado aquí que ellas solas van para acá, para allá y saben andar o si no aquí fracasas total y claro, si quieres cortar fuego también tienes que eliminar la leche porque a ver si caballo los dejo de agale voy a ver si llega a 14 minutos a 14 segundos porque el número 13 dice que da mala suerte a mí no me da suerte ninguna jodeo que la muerte es en el que se puede que se puede ¡Gracias!